El quinto y último punto del día, la moción 0136, moción sobre medidas urgentes a adoptar por el Gobierno regional y la Confederación Higrográfica del Segura para la finalización de vertidos al mar menor desde la Rambla del Albujón, formulada por doña Yolanda Fernández Sánchez y don Antonio Guillamón Insa del Grupo Partido Socialista. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra el señor Guillamón Insa. Señora presidenta, señorías, sabemos que nuestra región es una tierra seca debido fundamentalmente a la falta de precipitaciones, pero en contraste con esto, cuenta con una importantísima riqueza natural y diversidad biológica. Riqueza y diversidad que hemos de cuidar y mantener en beneficio propio como región y también por imperativo de la legislación europea, de la legislación nacional y regional. Naturalmente, es tarea de la Administración desarrollar la planificación y la gestión para preservar los espacios protegidos en reconocimiento a sus extraordinarios valores naturales. Saben ustedes, señorías, que los espacios protegidos son uno de los instrumentos fundamentales para la conservación de la biodiversidad y cumplen un papel esencial para la preservación de los ecosistemas y la supervivencia de las especies. Pero los ataques a la conservación de la naturaleza producidos en nuestra región en los últimos años entran en contradicción con la defensa de nuestro patrimonio regional. Son claros ejemplos el intento de urbanización de zonas pertenecientes a espacios naturales como la Cerrichera, Puerto Mayor, Jalopoyo o el intento de desprotección de Calblanque. En la región de Murcia tenemos el privilegio de contar con un conjunto de espacios protegidos. Disponemos de numerosos lugares de importancia comunitaria y zonas de especial protección para las aves. Algunos de ellos se encuentran, como todos saben, en el Mar Menor y en la flanja litoral. Señorías, el Mar Menor es uno de los espacios protegidos más importantes de nuestra región. La región de Murcia cuenta con esta laguna asalada desde, bueno, ya hay referencias desde el siglo VI a.C. y es una de las mayores lagunas costeras del Mediterráneo y de toda Europa. Y constituye, por tanto, uno de los recursos naturales más versátiles, variados, productivos y emblemáticos de nuestra región. Son muchos los estudios y las investigaciones efectuados sobre este mar interior. Una reciente tesis doctoral, elaborada en la Universidad de Murcia y que tenía como objeto naturalmente el estudio del Mar Menor, asegura que a lo largo de los últimos años han sido muchos los factores que han influido en su deterioro. Afirmando que, sin ninguna duda, el ensanchamiento del canal de la estación en los años 70 tuvo drásticas repercusiones en las condiciones del agua de la laguna, en sus características y distribución de los sedimentos y en la composición y la distribución del conjunto de la flora y de su fauna. Y continúa diciendo este estudio que los cambios sufridos por el Mar Menor no han sido consecuencia exclusiva de la mayor comunicación entre nuestros dos mares, sino que también hay que destacar otras causas que han producido una alta degradación de este magnífico paraje de la región de Murcia. La intensificación de la agricultura, el uso inadecuado de abonos y fichos sanitarios que son transportados hacia el Mar Menor e incluso llegan hacia él a través del subsuelo, o la presión producida por el aumento del sector turístico, que, como saben, ha causado una fuerte expansión urbanística y un incremento de las infraestructuras. Pero, además, a esta degradación contribuyen las actividades recreativas y deportivas descontroladas, el movimiento de todo tipo de embarcaciones, tragados, vertidos de arenas, espigones y las faltas de ordenación de los deportes náuticos, que son también causas que han generado un severo impacto y un riesgo muy importante en la alteración de la fauna y del paisaje, así como en la contaminación de las aguas. Señoras y señores diputados, La preocupación de la sociedad por este problema es tan grande que se han producido iniciativas elogiables que pretenden sumar esfuerzos para proclamar el sentimiento de la población acerca de la pasividad por parte de las Administraciones. El último ejemplo lo hemos tenido recientemente, cuando una ciudadana de nuestra región presentó más de 11.000 firmas a la presidenta de esta Asamblea Regional, solicitando la regeneración del Mar Menor y manifestando, una vez más, el profundo descontento y malestar de la sociedad con esta situación. Aprovecho la ocasión para felicitarla por la iniciativa y estoy seguro que puedo hacerlo en el nombre de todas las formaciones políticas que constituyen esta Cámara. Miren, particularmente interesante me parece un estudio de la Universidad de Zaragoza sobre la situación del Mar Menor que indica que las razones de su degradación desde el punto de vista de la Administración y, por tanto, toca también con las responsabilidades políticas obedecen a la falta o a la escasez de partidas presupuestarias para la aplicación de los objetivos para la conservación medioambiental. a la falta de voluntad política y descoordinación de las Administraciones implicadas a la no aplicación de procesos participativos a la sociedad de manera que fueran serios y permanentes en el tiempo o a la falta o deficiencia de los sistemas de control relativo al cumplimiento de la normativa. Creo, sinceramente, que este estudio ha acertado de pleno en lo que podríamos calificar como un profundo desinterés también de nuestra Administración regional por este problema. Recientemente, la Unión Europea, como saben, ha anunciado la dotación de 45 millones de euros provenientes de diferentes distintos fondos europeos para la recuperación y para la preservación del Mar Menor a través de las iniciativas territoriales integradas. Pero, francamente, señorías, me preocupa leer o escuchar en los medios de comunicación a los responsables del Gobierno regional cuando dicen que la aportación de la Unión Europea la va a invertir, entre otras actuaciones, en la promoción turística, en el incremento de las actividades deportivas o en la promoción de las oportunidades económicas. Confieso que a muchos este lenguaje nos hace temer y retrotraernos en el tiempo y nos recuerda lo que algunos entienden por estos conceptos. Un modelo de desarrollo asociado al ladrillo, construcción de puertos deportivos o ejecución de proyectos empresariales que puedan poner en riesgo aún más si cabe el equilibrio medioambiental. Confío en que estas intenciones no pasen por la mente de nadie porque entrarían en contradicción con el verdadero objetivo que pienso que debe movernos a todos y que nosotros, más que la regeneración del Mar Menor. El Grupo Parlamentario Socialista solicita que parte de la aportación de estos 45 millones de euros de la Unión Europea se invierta específicamente en la eliminación de los vertidos procedentes de la Rambla del Albujo. Que se tomen las medidas oportunas para corregir los graves problemas producidos por la emisión de contaminantes procedentes de esta rambla que, como sus señorías saben, llega al Mar Menor después de recorrer una buena parte del territorio. Según los expertos los vertidos al Mar Menor principalmente los procedentes de la Rambla del Albujón son la causa más importante de que esta laguna asalada se encuentre al borde del colapso. Y efectivamente la Rambla del Albujón no es la única causa de los problemas del Mar Menor pero desde su cauce se vierten a sus aguas una gran cantidad de nitratos procedentes de la agricultura de regadío que junto con los residuos que parecen tener su origen en la depuradora de los Alcáceres y en los municipios colindantes lo están llevando a una situación insostenible. Los vecinos de la zona y la ciudadanía en general están cansados. Están cansados de soportar la inoperancia de la Administración regional por lo que nos toca para impulsar soluciones en las que participe la Confederación Hidrográfica la demarcación de costas y los ayuntamientos de los municipios del entorno. Es necesario aplicar una solución desde un punto de vista global interviniendo en los fuegos causantes de esta degradación y bajo una perspectiva bajo la perspectiva de la compatibilidad de la actividad humana y de la protección medioambiental. Pero está fuera de toda duda que la Rambla del Albujón es uno de los principales focos de este deterioro. Señorías, esta moción pretende abrir el debate poniendo de manifiesto la grave agresión que los vertidos procedentes de esta canalización natural producen en las zonas cercanas a la desembocadura y que se extienden por toda la zona. De seguir así, en no mucho tiempo habremos perdido una parte muy importante de nuestro patrimonio natural de la región de Murcia. Tenemos la fortuna de contar con uno de los entornos más sobresalientes de toda Europa y no permitamos, por tanto, que muera por la desidia de no aplicar las medidas correctoras que impidan que continúe degradándose. Como he dicho, la población de los municipios contiguos al Mar Menor, particularmente los vecinos de los subruties y de Punta Brava, colindantes con la desembocadura de la Rambla, están absolutamente indignados con esta situación. Llevan muchos años soportando la ineficacia de las administraciones implicadas en la resolución de este problema y también tienen que sufrir las consecuencias de la degradación del entorno que se agudizan en los meses de verano. Recuerdo que a inicios del año 2008 hubo un intento para contener el problema del Mar Menor. El Ministerio de Medio Ambiente de entonces creó la Comisión del Mar Menor aproximadamente pasada a la mitad del año 2009 esta comisión en la que participaban como saben además de las administraciones públicas instituciones organismos de investigación y numerosos agentes sociales propuso un conjunto de medidas prioritarias consensuadas por todos los miembros de la comisión para salvar la situación del Mar Menor. En cambio el cambio del gobierno de España en el año 2011 impidió la posibilidad de que cristalizara cualquier plan de actuación que mejorara las condiciones de la laguna. Por tanto creo que la aparente indiferencia de las administraciones y también de la administración regional no ha sido por falta de conocimiento sino que más bien ha sido por falta de voluntad política. Hoy con este debate volvemos a tener una magnífica oportunidad para replantearnos el problema. Por una parte tenemos el conocimiento a partir de los estudios y de las investigaciones realizadas. Sabemos obtenemos una idea muy precisa de cuáles son los problemas del mar menor y cuáles podrían ser las soluciones. Por otra parte la Unión Europea aporta una considerable financiación para su regeneración. Lo único que falta por tanto es la voluntad política para acometer un proyecto integral que nos permita recuperar este magnífico paraje natural. Esta moción demanda comenzar por la puesta en marcha de todas las actuaciones que sean necesarias para eliminar los vertidos a través de la Rambla del Albujó. Estamos convencidos de que un problema como este que se constituye en una de las preocupaciones más importantes para la región de Murcia debe encontrar el apoyo necesario en esta Cámara para poner fin a una situación lamentable cuya solución es demandada por toda la ciudadanía. Por esta razón el Grupo Parlamentario Socialista trae a debate esta moción y espera que obtenga el respaldo de todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias señor Guillamón. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 19-28 formulada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cano Molina. Gracias señora presidenta. Decía Confucio que el alma de una mujer es la obra maestra de la creación. Hoy es el día de la mujer rural y quiero aprovechar esta tribuna para mostrar mi reconocimiento a todas estas mujeres por su gran contribución en el desarrollo del medio rural. señor señorías el mar menor la mayor laguna costera del mediterráneo es un paraje natural incomparable y un patrimonio natural a proteger pero que al mismo tiempo es un núcleo de desarrollo económico de la región y nos exige realizar una gestión integrada con una ordenación de sus espacios marítimos y de las actividades económicas que se desarrollan en el mismo analizando las potencialidades y necesidades de la zona y plasmada en una estrategia de gestión integrada de zonas costeras en el mar menor y su entorno por este motivo para buscar un equilibrio entre la conservación y protección del medio natural y desarrollo de las actividades económicas que sustentan las economías locales de los municipios del mar menor desde la consejería de agricultura agua y medio ambiente se promovió la creación de un instrumento territorial integrado conocido como iti para el mar menor que se incluyó en el acuerdo de la asociación de españa con la unión europea para el periodo 1520 el gobierno regional pretende con este instrumento la sinergia de los fondos europeos feader fondo europeo marítimo pesquero y feder para mejorar la situación actual del mar menor de una forma multisectorial esto es integrando los diferentes sectores agrícola ganadero pesquero y turístico que interactúan en el entorno del mar menor mediante una estrategia de desarrollo participativa este marco de cooperación entre administraciones públicas es en el que se sentarán las bases para relaborar el plan de gestión del mar menor incluido en los planes de gestión integral de la red natura 2000 las prioridades de la estrategia pretenden conseguir un crecimiento inteligente sostenible e integrador entendiendo por crecimiento sostenible la promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos que sea más verde y competitiva señoras y señores diputados el gobierno de Pedro Antonio Sánchez quiere llevar a cabo proyectos de Imas de Masí que contribuyan a la optimización del uso de fertilizantes en los cultivos de la cuenca de vertido al mar menor campo de Cartagena del mismo modo que fomentar desarrollar y mantener el patrimonio natural y los espacios protegidos en la laguna costera del mar menor señorías han de saber que no partimos de la nada señor Guillamón en los últimos años el gobierno de la región de Murcia en colaboración con el gobierno de España ejecutó diversas infraestructuras que han eliminado los vertidos de aguas residuales urbanas a nuestra laguna litoral se han ejecutado las estaciones depuradoras de aguas residuales de mar menor en Cabo de Palos los Alcázares San Javier y San Pero del Pinatar además de colectores que recogen las aguas residuales desde diversas urbanizaciones y son canalizadas a dichas plantas de tratamiento y emisarios que evitan el vertido de las aguas depuradas al mar menor en muchos casos este agua está siendo reutilizada por la agricultura si bien puntualmente la intrusión salina hace que su excesiva conductividad impida ser reutilizada por los agricultores hemos por tanto de reconocer que uno de los primeros pasos que afectaba en mayor medida a la salubridad e higiene de las aguas del mar menor ya está dado y este es un éxito de todos gustaría poner de manifiesto que una de las acciones fundamentales de esta estrategia el plan de vertido cero al mar menor ya está en marcha y este plan recoge la construcción de 20 tanques de tormentas en las urbanizaciones litorales de Cartagena San Pedro del Pinatar Los Alcázar y San Javier de los cuales seis ya están en ejecución con una inversión de 6 millones y medio de euros estas infraestructuras permitirán evitar inundaciones cuando se produzcan fuertes episodios de lluvia y minimizar la contaminación de las aguas del mar menor ya que como saben los tanques de tormentas son unos depósitos subterráneos para recogida y almacenamiento de los excedentes de la red de saneamiento y o de aguas pluviales que evitan la escorrentía al mar enviando el agua regadío señoras y señores diputados el principal objetivo que se pretende alcanzar con estas actuaciones no es otro que disminuir el grado de contaminación que sufre la laguna costera del mar menor mejorar los sistemas de predicción y control de las aguas literales para mejorar así la calidad de las aguas de acuerdo con la directiva marco del agua directiva que pone de manifiesto que la Unión Europea organiza la gestión de las aguas superficiales continentales de transición aguas costeras y subterráneas con el fin de prevenir y reducir su contaminación fomentar su uso sostenible proteger el medio acuático mejorar la situación de los ecosistemas acuáticos y paliar los efectos de las inundaciones y las sequías en definitiva señorías el mar menor la laguna salada es efectivamente señor Guillamón el buque insignia del territorio regional una joya que todos tenemos que poner en valor y para ello tenemos que garantizar el buen estado de las masas de agua con actuaciones concretas encaminadas a minimizar la contaminación y acabar con los vertidos al mar menor el reto principal que resta aún por abordar es el de la eliminación de la contaminación por nitrato procedente de la actividad agrícola y este desafío requiere un mayor esfuerzo a los realizados hasta la fecha efectivamente porque requiere una coordinación mayor entre administraciones no quiere decir que las administraciones hayan hecho un vacío no hayan hecho nada sino que requiere una mayor coordinación y el gobierno regional en coordinación con la asociación ecologista ANSE el ayuntamiento de cartagena y la confederación hidrográfica del segura está para la eliminación de la contaminación por nitrato se trata de la construcción de un filtro verde en los terrenos de la antigua edad de la algar una técnica que requiere grandes extensiones de terreno donde se hace circular el agua procedente en este caso de la rambla de Miranda y se filtra a través de carrizos u otras especies vegetales que absorben los nitratos del agua reduciendo su concentración de hecho en la práctica los filtros verdes naturales donde las cañas eliminan parte de la contaminación que discurre por la rambla no obstante he de informarles que esta técnica aún no ha sido utilizada en nuestro país con esta finalizada si para la eliminación de carga contaminante de vertido de agua residuales urbanas con otras características técnicas químicas perdón esta circunstancia unida a la sensibilidad que todos debemos tener hacia nuestro mármelo nos obliga a ser prudentes y activos y esta misma mañana está teniendo lugar en la sede de la consejería de agua agricultura y medio ambiente promovida por la oficina de impulso socioeconómico del medio ambiente un simposio sobre la creación de filtros verdes para la reducción de la contaminación por afluentes en el mármelo este foro la comunidad científica de las universidades politécnicas de cartagena universidad de murcia el instituto español de oceanografía el instituto mediterráneo del agua la universidad politécnica de valencia y la universidad politécnica de barcelona en él concluirán cuáles han de ser los criterios técnicos de diseño y los condicionantes medioambientales a considerarse para la correcta ejecución de estos sistemas de tratamiento señorías es nuestro deber impulsar y facilitar el desarrollo de estas iniciativas que tienen como fin la mejora de la calidad de nuestra laguna litoral joya ambiental de la región de Murcia nada más y muchas gracias muchas gracias señor cano molina para la presentación de la enmienda de totalidad 1939 formulada por el grupo parlamentario ciudadanos partido de la ciudadanía tiene la palabra el señor fernández martínez señora presidenta señorías bien para la defensa de esta enmienda la totalidad en la cual lo único que pedimos es más transparencia pues solamente indicarles que el grupo popular efectivamente tiene una información privilegiada a la cual pues seguramente los demás no tenemos acceso por eso pues esta enmienda aunque no está publicado ni lo hemos podido obtener sabemos que una de las líneas de actuación de la iniciativa territorial integrada del mar menor es lograr cero vertidos al mar menor y también iba a hacer referencia pues al mismo trabajo que ha hecho referencia el señor guillamón con lo cual pues bueno pues el trabajo el estudio llevado a cabo en el 2009 por los señores ingenieros juan antonio cánovas y antonio pascual torres y la bióloga doña natalia llorente nosti en el cual le indicaba el problema de los vertidos al mar menor y que debe base se debe básicamente a las siguientes razones entre ellas solamente señalar una puesto que ya el señor guillamón ha hecho mención a esto y lo ha hecho con bastante extensión la falta o de escasez de partidas presupuestarias de aplicación de los objetivos de conservación medioambiental determinados en la normativa consideramos que eso ha sido pues la gran merma de las actuaciones a llevar a cabo en el entorno del mar menor todo esto es posible que lo veamos en las soluciones que aporte el iti del mar menor o al menos así lo esperamos por ello solicitamos la mayor transparencia en cuanto a la publicación de esa actuación no es suficiente con anunciar que la unión europea va a invertir 45 millones de euros en el entorno del mar menor en los próximos cinco años y además como ya he dicho en esta tribuna estirándolo tanto que parece que va a durar pues no esos cinco sino y que son 45 millones por año no son 45 millones en en cinco años nueve millones por año si hacemos una media nuestros dirigentes tienen que informar a los ciudadanos de forma detallada de las actuaciones a realizar con ese dinero y en el caso de que nos atañe las actuaciones se llevan a cabo sobre la rambla del al bujón pues ya hemos escuchado los tanques de tormenta realizar en las localidades costeras pero uno de los mayores vertidos es debido a las aportaciones de vertidos que se hacen desde la rambla del al bujón que recoge el agua de gran parte de los terrenos agrícolas con la consiguiente contaminación por los productos utilizados en las labores agrarias además de los sedimentos que pasan a posarse en el fondo de la laguna y se lo digo con conocimiento de causa pues allá por los años 70 la profundidad superaba en algunos puntos del mar menor los ocho metros de profundidad y en la actualidad es difícil difícil ver una sonda de más de seis metros todo esto si no si no ponemos soluciones de forma urgente veremos como la degradación es total al cabo de unos cuantos años puesto que se está saturando ese mar menor o los los las vertidos que llegan hasta él hace un mes aproximadamente un profesor del cifea de torre pacheco comentaba que sería importante la realización de tanques de tormenta a lo largo de las ramblas para evitar que estos vertidos fueran arrastrados hacia el mar menor nos ha indicado el señor del grupo parlamentario popular que está previsto unas barreras naturales con vegetación y demás bueno al final es otro otra barrera pero que estos tanques de tormenta a lo largo de las ramblas me comentaba este profesor que servirían para recoger esas aguas que en caso de lluvia se podrían aprovechar en las zonas agrícolas de alrededor y que calculaba que con unos cinco tanques en función de un año hidrológico podrían aportarse más de cinco hectómetros y con ello disminuir también el déficit hídrico de la zona consideraba además que estarían amortizados en el plazo en el plazo de unos seis años al precio actual del agua desalada o incluso del agua del trasvase ciudadanos considera que además de los puestos sobre la rambla del bujón sería necesario el desarrollo de un plan integral de desarrollo del mar menor que tuviera en cuenta además de la protección medioambiental el modelo turístico a desarrollar las actividades deportivas la actividad agraria la ganadera la pesca etcétera y señorías el que les habla desde esta tribuna es nieto sobrino y primo de pescadores del mar menor y nieto de un agricultor en la zona del mar menor por por tanto considero y les pido por favor que ayudemos a salvar nuestro mar menor muchas gracias muchas gracias señor fernández martínez para el turno de presentación de enmienda parcial 1925 formulada por el grupo parlamentario podemos tiene la palabra el señor pedreño buenos días señora presidenta señorías nos trae aquí la la moción del grupo parlamentario socialista un debate sobre un problema socioambiental importante la contaminación por nitrato del mar menor un problema que no es sólo ambiental pues tiene una indudable dimensión social y económica no es tampoco un problema nuevo sino que viene desde hace muchísimo tiempo tampoco es un problema desconocido dado que la laguna del mar menor es un ecosistema único excepcional en el mundo tal carácter ha atraído a una prestigiosa comunidad científica que justamente viene alertándonos desde hace tiempo a menudo alertas que caen en el vacío sobre los con los problemas de contaminación por nitratos que amenazan la laguna pero los problemas siguen ahí año tras año hasta hoy no estamos muy de acuerdo en ser demasiado tremendistas con el futuro del mar menor creemos que estamos a tiempo de poner soluciones a este problema pero hemos de actuar con rapidez porque lo que venimos observando es que no hay una autoridad ni una dirección política integrada y por tanto que actúe de forma integral sobre la laguna y el territorio que le rodea tampoco hay un consenso ni un diagnóstico riguroso de los problemas de la laguna ni mucho menos de sus soluciones estando así las cosas la iti que se está mencionando esta mañana aquí del mar menor que depende de fomento y el plan de gestión del mar menor que depende de medio ambiente mucho nos tememos que va a incurrir en no pocas contradicciones señorías vamos a apoyar esta moción proponemos añadir una enmienda parcial que plantea la necesidad de intervenir sobre el origen de la contaminación por nitratos que nosotros que el uso de fertilizantes provenientes de la agricultura intensiva de la agricultura industrial del campo de cartagena los estudios científicos demuestran aquí se han citado algunos que el aumento de la superficie de regadío genera un notable aumento de la entrada de nitrógeno y fósforo de origen agrícola esto ha sido así en las últimas décadas vía las ramblas fundamentalmente la rambla del albujón y la de miranda en la actualidad estos estudios calculan unos valores medios anuales en torno a las 2.000 toneladas anuales en el caso del nitrógeno y 60 toneladas anuales en el caso del fósforo cifra muy importante si se considera el volumen de la laguna y su grado de confinamiento los diagnósticos científicos han señalado con claridad el nombre del problema eutrofización es un diagnóstico claro con una palabra compleja que hace referencia la eutrofización al enriquecimiento de las aguas con nutrientes a un ritmo tal que no puede ser compensado por la mineralización total de manera que la descomposición del exceso de materia orgánica produce una disminución del oxígeno en las aguas profundas esto es se pudre es una eutrofización si bien dicen los científicos muy inicial incipiente sí que al menos también señalan es progresiva en ese sentido es por lo que decía que estamos a tiempo de actuar si no lo tomamos en serio esta alteración de la naturaleza de las aguas del mar menor por exceso de nutrientes ha generado un efecto muy problemático y no solo ambiental sino también social y económico la aparición de especies alóctonas de aliens esto es de especies que vienen de fuera de la laguna que no son propias y a menudo se convierten tienen un carácter invasor si me permiten pondré varios ejemplos procedentes de estudio científico para tratar de ilustrar la gravedad del problema al que nos enfrentamos el principal y más grave síntoma de este cambio es la gran proliferación de melusas de mediano y de gran tamaño esta de aquí de mi izquierda perdón de mi derecha es la cotiloriza tuberculata y esta de aquí de mi izquierda es la rizostoma pulmo aparecieron a principios del año 2000 y desde entonces se han convertido en una constante la explosión de la población de medusas tiene lugar durante los meses de verano en los que alcanza cifras de hasta 40 y 50 millones de individuos en toda la laguna precisamente cuando la actividad turística del mar menor y su entorno es máximo de modo que los efectos negativos de dicha proliferación sobre la calidad del baño las actividades recreativas y la imagen turística del mar menor son considerables en términos comparativos nos dicen estos estudios científicos por favor vaya terminando cada estalla de regadío del campo de cartagena contribuye con la generación de unas 1.400 medusas en el mar menor en el momento de máxima población a través de la exportación de los fertilizantes agrícolas tengo más aliens el cangrejo azul apareció en la laguna procedente del atlántico en el 2004 en el mar menor está considerado uno de las 100 más dañinas del mediterráneo otros aliens gusanos que están apareciendo desde el 2013 de forma expansiva esta liebre de mar que ha aparecido este verano y ha causado por su enorme expansión una enorme alarma entre los veraneantes esta especie también invasora un bivalvo pero en definitiva nos tenemos que tomar en serio el problema de los nitratos eleva los nutrientes altera las aguas del mar menor y aparecen los aliens si no queremos si no queremos convertir el mar menor en una nueva parada de los monstruos intervengamos muchas gracias muchas gracias señor pedreño para la fijación del texto definitivo de la moción tiene la palabra el proponente de la misma señor Guillermo bien señorías vamos a ver señor Cano no tengo ninguna intención de debatir con ustedes si la la preocupación y la actitud necesaria para resolver el problema del mar menor la han podido mantener durante todos estos años yo creo que a lo único a lo que debemos atendernos es a los resultados y ver a lo largo del tiempo cómo se ha manifestado esto y que no sólo no se han producido medidas efectivas desde el gobierno regional sino que además el problema ha ido agonizándose que es lo peor por tanto yo creo que desde mi punto de vista el partido popular tiene o ha tenido una absoluta despreocupación y una falta de voluntad política por este asunto el partido popular ha ofrecido y sigue ofreciendo buenas palabras buenos propósitos de enmienda buenas declaraciones de intención pero en el terreno de los hechos ninguna solución que sea efectiva miren la última comparecencia de la consejera de agua agricultura y medio ambiente este jueves pasado en este pleno de esta cámara gastó aproximadamente en su primera intervención 60 minutos sin embargo en el tema del mar menor utilizó menos de un minuto en su segunda intervención en su segunda intervención y a pesar de que otras formaciones políticas desde este atril volvieron a sacar el tema sobre la mesa no gastó ni un único segundo en ello y tampoco lo hizo en la tercera intervención y algo similar sucedió con la comparecencia del consejero de desarrollo económico turismo y empleo en la comisión hospital de empleo del jueves pasado salió se planteó el problema del mar menor y el señor consejero lo liquidó en menos de un minuto yo creo que si esta es la inquietud que despierta en el gobierno regional un asunto de tanta trascendencia para nuestra región pues podemos haceros una idea de lo que significa el problema del mar menor para el partido popular y a partir de aquí podemos comprender por qué durante tantos años en los que el partido popular sustentaba al gobierno de esta región el problema se ha enquistado y lo que es peor no se preveía ni el más mínimo atisbo de solución efectiva que pudiera resolver el problema planteado pero miren yo no quiero introducir más elementos de crítica porque en este momento solo me interesan dos cosas por una parte conseguir el consenso suficiente a ser posible de toda la cámara para que esta moción sea aprobada en el día de hoy y en segundo lugar más importante si cabe que la primera conseguir que esta iniciativa en caso de ser aprobada no se quede en el cajón como en tantas otras ocasiones y que el consejo de gobierno se comprometa a asumir este compromiso y llevarla a cabo cuanto antes porque de lo contrario todo nuestro esfuerzo y toda nuestra buena voluntad habrá fracasado como en tantas ocasiones decía en mi primera intervención que ahora tenemos confluyen dos cosas por una parte el conocimiento es decir conocemos perfectamente después de todos los estudios que se han realizado cuáles son los problemas del mar menor y tenemos una idea a pesar de que el diputado Luis Fernández ha planteado otra de cuáles son las soluciones y además tenemos esos 45 millones provenientes de la Unión Europea falta he dicho antes voluntad política con esa voluntad política si el consejo de gobierno asume su compromiso no creo que haya ningún problema para comenzar cuanto antes y avanzar en esta iniciativa de lo contrario habremos fracasado como siempre habremos fracasado de nuevo yo creo que este debate debe marcar un antes y un después en la problemática del mar menor si se aprueba esta moción ya quedará en manos del consejo de gobierno que deberá asumir la voluntad del pleno de esta cámara y fundamentalmente por el bien de nuestra región y por el beneficio de todos nuestros conciudadanos por tener algo que ofrecer para el presente y para el futuro no solo de esta generación sino de las generaciones venideras respecto a las intervenciones de los de los portavoces de los grupos parlamentarios que me han precedido yo creo que van en la misma línea que el texto que la moción que ha presentado el grupo socialista hemos analizado las enmiendas que sugieren y yo no he visto ningún problema para transaccionarlas en un texto que automáticamente voy a presentar a la mesa de la asamblea por lo tanto para terminar pues dejo en manos de los grupos parlamentarios la posibilidad de aprobar esta importante en mi juicio moción para que con urgencia sea asumida por el consejo regional y con urgencia también se puedan iniciar los trabajos conducentes a terminar con este foco de vertidos que constituye la rambla de Albuja muchas gracias muchas gracias señor Guillamón el texto lo conocen los grupos o no si os he facilitado a los grupos pero no es tanto vale el texto lo conocen los grupos por lo tanto pueden posicionarse desde su escaño los distintos grupos si aceptan el texto de la transición ciudadanos señoría aceptamos el texto puesto que consideramos que lo importante de esta moción es tratar de hacer algo por el mal menor gracias muchas gracias podemos si aceptamos el añadido de la enmienda parcial gracias muchas gracias grupo socialista bueno perdón 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 grupo popular si presidenta aceptamos el texto propuesto entiendo entonces que la iniciativa se aprueba por unanimidad no muchas gracias ha pedido explicación de voto el señor cano no 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 han pedido señora presidenta sí hemos votado que sí porque en el gobierno regional existe inquietud por el tema del problema que hay en el mar menor además de una absoluta preocupación y una gran voluntad política por solucionar este asunto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cano Molina. Y no habiendo más asuntos que tratar esta mañana, se levanta la sesión.